Me tienes tan fa-fa-fa-fa-fascinado Me tienes tan fa-fa-fa-fa-fascinado Es la última canción, van a dar la luz, fin del hechizo Salgo afuera y bajo el sol hay cadáveres Exquisitos y sé que todos quieren llegar a leer Subo al coche, entra Luis, que nos va a llevar a casa de Sara Pero en el retrovisor el falidecer de tu cara Y sé que realmente no te encuentras bien Y juras que esta es la última vez Me tienes tan fa-fa-fa-fa-fascinado Me tienes tan fa-fa-fa-fascinado No puedo pararte a hablar y me siento tan inmaculado Me arrastro hasta el salón pa' buscar amor Me he lastificado y sé que mañana ni me acordaré Hoy al menos estás ahí Trágico y luna, me estás mirando Me acerco más a ti y advierto que Estás llorando porque Si la noche nos ha ido bien Si estamos vivos y aún somos jóvenes No me digas nada No me digas nada Porque escucharé Porque escucharé Mis propias palabras Mis propias palabras Gracias por ver el video